El último minuto de Clórica, Bateán, ¿nos volvemos a comunicar con el móvil en vivo? Dale, estamos con vos, Sergio Toñasi. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina. Estamos ubicados aquí en los niños urbanos, les niñes urbanos. Hoy es el Día Mundial de la Adopción y el eslogan esta vez es adoptar niñes mayores. Esta historia que vamos a conocer es la de Víctor y Jorge. Una pareja, una familia, que un buen día decidieron adoptar, pero adoptar niñes mayores. Muy interesante, por cierto, y una historia de ternura, de amor. Víctor, bueno, feliz día, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos cómo fue su historia, porque adoptaron seis criaturas. Sí, allá por agosto del año pasado, después de haber visto en la tele una convocatoria pública, nosotros sabiendo lo que eso implicaba, que, digamos, es ya el punto final de las posibilidades que tienen por ahí los niños, justamente los mayores, de que se les busque una familia. En agosto decidimos así mandar el mail para ver si todavía la posibilidad existía. Y ahí empezó el torbellino de cosas, porque, bueno, entrevistas de despejes, viajes, porque los chicos no son de acá, entonces viajes, test y todo lo que conlleva el trámite. ¿Pensaron en adoptar seis niñes? No, la verdad que no. Surgió así, nos conmovió la historia de los chicos, porque ellos pedían no ser separados. La jueza los había escuchado y, bueno, allá fuimos. Nunca pensamos en el número, realmente. Siempre pensamos en ellos más que en el número. En no separarlos. Y el trámite, porque mucha gente no se anima a adoptar, porque dicen que el trámite es engorroso. A ver, nosotros desde la experiencia personal nuestra fue todo lo contrario. Realmente el equipo técnico nos ayudó en todo lo que piden. Cumplimos con todas las normas, digamos, de documentación, de entrevistas y demás. Y, bueno, casi en, nosotros decimos casi en tiempo récord, un año, es lo que tardamos entre la guarda preadoptiva, el juicio de adopción, la vinculación, todo eso nos tomó exactamente un año. ¿Siempre se habla desde el prejuicio de las parejas? ¿Ustedes desde cuándo están juntos? Nosotros hace 22 años que estamos juntos y, bueno, creo que los prejuicios se dejaron de lado en este caso y se pensó en los niños y en darle una familia a ellos sin importar nuestra condición sexual, digamos. Y, de hecho, ellos, cuando les contaron que éramos dos papás, ellos festejaron que seamos dos papás y decían, vamos a tener dos. Y, bueno, fue muy lindo eso y prejuicios para nada. Ellos son de Salta, que es una sociedad bastante conservadora, y nos abrieron la puerta de par en par y nos acompañaron en todo el proceso. Estaba pensando en la edad. ¿Ustedes pensaban adoptar bebés, que es generalmente lo que usualmente se conoce? Pero esto de adoptar niñas mayores es toda una novedad y, además, realmente un acto de amor. Sí, nosotros, ya por una cuestión de historia, de vida y demás, a los 50 y tantos era como que, la verdad, bebé no era, digamos, el perfil de niños que nosotros podíamos, que, a ver, no es que no nos guste, pero cuestiones de la vida hacen que sea más complicado. Habíamos pasado por una experiencia con una bebé, hacía unos años, fuimos familia de acogimiento de una bebé que estuvo 14 meses con nosotros, y a la experiencia la vivimos, y ahora, la verdad que, como dice Jorge, lo que más nos movió es que los chicos sean los que pedían, no ser separados ni una familia que los quiera. Con eso... No, no se falta más. Quiero que cada uno de ustedes deje un breve mensaje para que se adopten criaturas y, sobre todo, en esta oportunidad, niñas mayores. Bien. Estamos, bueno, justamente estamos en una campaña a nivel nacional, se llama Adopten Niñas Grandes, y lo que le decimos a la gente es que se anime, que con amor todo se puede, que hay muchos chicos esperando a ser adoptados. El 3% nada más de los que se anotan para adoptar, se anota para un rango de etario de 8 años o más. Entonces, bueno, hay chicos de esas edades que se merecen una familia y que merecen crecer en un hogar, digamos. Y principalmente que, a ver, son historias de vida que se tienen que ir armando como cualquier otra historia de vida, y que si hay amor, si hay cariño de por medio, todas esas dificultades que por ahí se presentan como grandes mitos de la adopción de niños grandes son fantasías que se solucionan muy rápido con los chicos. Gracias, Jorge. Gracias, Víctor. Esta imagen de ellos y esta imagen de los niños urbanos y este spot con el que vamos a cerrar demuestra que adoptar niñas grandes es una realidad, es una posibilidad, pero fundamentalmente es un acto de amor. Para los adoptantes y las adoptantes, feliz día. Adopten niñas grandes Adopten niñas grandes Qué hermosa historia, nos sumamos a la campaña Adopten niñas grandes, tal cual.